¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo... Algo de la hora, el cuento, mamá, el grupo, vengo a ver, mamá, comprobará el corte ¡Viva su favorito! Quiero traidor, un chido, la autosí. ¡Vamos a Rufián! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Permiso pido señores para cantar un corrido de un caballo muy ligero Honor a quien lo merece y el talibán en la pista para campeón ha nacido 2010, 30 de marzo, año del cuaco nacido en la ciudad de Monclova Pero ha crecido en corrales, con gran atención mi gente En cuadra estrella en castaño Iniciando su carrera No fue muy favorecido Porque en el primer arranque el jinete se ha caído Pista de la Santa Cruz y la gente fue testigo Con poco tiempo muriendo Hace el rojo nacido Que no respeta al caballo Usted que no importa por hacer nuestro caballo No debe ser, cruce su camino El chapurray, el camino El chequean aprendido Porque con el talibán Corriendo nunca he podido